Hola, hola, otra vez estamos aquí de vuelta en el repaso del tema 2.9, el ejemplo práctico del cajero automático. Voy a volver a leerlo y voy a leerlo despacio para que entendamos y analicemos desde atrás. Tema 2.9, ejemplo práctico de ingeniería, de software, examinar el documento de requerimientos de un problema, o sea, se va a enseñar cómo, bueno, les voy a enseñar cómo examinar los requerimientos para la creación de un software, en este caso usaremos este material, el capítulo número 2 del libro The Data, cómo programar en Java. Es opcional, chicos, ok, esto dice que es opcional, pero para nosotros es obligatorio. Dice que ahora empezaremos nuestro ejemplo práctico opcional de diseño e implementación orientado a objetos. Las secciones del ejemplo práctico de ingeniería de software al final de este y los siguientes capítulos le ayudarán a incursionar en la orientación a objetos mediante el análisis de un ejemplo práctico de una máquina de cajero automático. Este ejemplo práctico le brindará una experiencia de diseño de implementación sustancial cuidadosamente pautada y completa. Pautada y completa. Lo vamos a poner aquí en color verde. En los capítulos 3 al 8 lleváramos a cabo diversos pasos de un proceso de diseño de cada objeto, utilizando el diagrama UML. Así que ya pueden ir investigando este asunto, ya lo vamos a explicar también en clase. Mientras, relacionamos estos pasos con los conceptos orientados a objetos que se describen en los capítulos. El apéndice implementa el ATM utilizando las técnicas de programación orientada a objetos. Vamos a ver la implementación de las técnicas de programación orientada a objetos, lo que son abstracción, polimorfismo, herencia y encapsulación. Presentaremos la solución completa del ejemplo práctico de estudiación y ejercicio sin una experiencia de aprendizaje de extremo a extremo, que concluye con un análisis detallado del código en Java que implementamos, con base en nuestro diseño. Este ejemplo práctico le ayudará a acostumbrarse a los tipos de programas sustanciales que se encuentran en la industria. Quiere decir que este es un ejemplo real, chicos. Y sus soluciones potenciales. Esperamos que disfrute esta experiencia de aprendizaje. Yo espero que la disfruten, chicos. Yo la disfruté. Empezaremos nuestro proceso de diseño con la presentación de un documento de requerimientos, en el cual especifica el propósito general ATM y qué debe hacer a lo largo del ejemplo práctico. Nos referiremos al documento de requerimientos para determinar con precisión la funcionalidad que debe incluir el sistema. Esto es importante. Documento de requerimientos. Un banco local pretende instalar una nueva máquina de cajera automática para permitir a los usuarios, es decir, a los clientes, realizar transacciones financieras. Cada usuario solo puede tener una cuenta adecuada. Los usuarios de ATM deben poder ver el saldo de su cuenta, utilizar efectivo, es decir, sacar dinero a la cuenta, depositar fondos, es decir, meter dinero a una cuenta. La interfaz del usuario y el cajero automático contienen los siguientes componentes. Vean bien que ya nos están detallando cómo debe ser el programa. Una pantalla que muestre un mensaje al usuario. Vamos a ponerlo en color rojo porque esto es importantísimo. Nos están especificando cómo quieren que sea el programa que está al usuario. Un teclado que recibe datos numéricos de entrada al usuario. Un dispensador de efectivo que dispensa efectivo al usuario. Una ranura de depósito que recibe sobres para depósito del usuario. El dispensador de efectivo comienza cada día descargado con 500 billetes de 20 dólares. Nota. Debido al alcance limitado de este ejemplo práctico, ciertos elementos del ATM que se describen aquí no imitan exactamente lo de un ATM real. Vamos a ver esta nota. Es como una advertencia. No imitan al real, pero sí se hace lo más claro posible. Porque en un ATM real solo podemos sacar dinero en números pares. 100, 200, 500. Aquí estamos trabajando con 500 billetes de 20 dólares. Por ejemplo, generalmente un ATM contiene un dispositivo que lee el número de cuenta del usuario de una tarjeta ATM. Mientras que este ATM tiene el usuario que escriba su número de cuenta. Si bien en los ATM necesitan una tarjeta de crédito, este solo lee el número de cuenta. Dice que este lee el número de cuenta. Mientras que este ATM lee el número de cuenta. Vamos a ponerlo en rojo porque esto es importante. Un ATM real que también imprime por lo general un recibo final a la sucesión. Pero toda la salida de este ATM aparece en la pantalla. Recordemos que la salida de este ATM aparece en pantalla, mientras que la de PanPais aparece en un recibo. En una factura. Ok, veamos la pantalla. Dice bienvenido. Escriba su número de cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Escriba su título. Bien. En la pantalla. Nosotros, pues, espero que ya para llegar a este capítulo 3 de 8. Yo creo que ya vamos a estar trabajando con interfaz gráfica de usuario. Así que no vamos a poder pegarse. Recuerdo que también se puede hacer con la línea de comandos. Dice que el banco desea que usted desarrolle software para realizar transacciones financieras que inician los clientes a través de ATM. Posteriormente, el banco integrará el software con hardware del ATM. El software debe encapsular la funcionalidad de los dispositivos de hardware. Por ejemplo, dispensador detectivo, ranura para depósitos, dentro de los componentes del software. Pero no necesita estar involucrado en la manera en que estos dispositivos ejecutan su carrera. El hardware del ATM no se ha desarrollado aún. En vez de que usted escriba un software para ejecutarse en el ATM, deberá desarrollar una primera visión de software para que se ejecute en una computadora personal. Ok. ¿Qué es lo que están diciendo? Están pidiendo un demo, por así decirlo, un demo, una demostración del programa final. Para eso se hará un breve programa en torno a desarrollo con la funcionalidad que traerá este software. Esta versión debe utilizar el monitor de la computadora para simular el del ATM y el teclado de la computadora para simular el teclado numérico. ¿Cuál es el teclado numérico? 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 Perfecto. Dice, una sesión con el ATM consiste en la autenticación del usuario, es decir, proporcionar la identidad del usuario, con base al número de cuentas y número de identificación personal, seguido de la creación y la ejecución de transacciones financieras. Para autenticar el usuario y realizar transacciones, la ATM debe interactuar con la base de datos de información sobre las cuentas del banco. Es decir, una colección organizada almacenada por computadora. Para cada cuenta de banco, la base de datos almacena un número de cuenta, un NPI, un saldo que indica la cantidad de dinero de la cuenta. Nota. Asumiremos que el banco planea contribuir solo un ATM, por lo que necesitamos preocuparnos para que varios ATMs puedan acceder a esta base de datos al mismo tiempo. Lo que es más, supongamos que el banco no realizará modificaciones en información que hay en la base de datos, mientras que el usuario accede al ATM. Además, cualquier sistema comercial como un ATM se topa con cuestiones de seguridad con una complejidad razonable, las cuales van más allá del alcance de este curso de programación del primer o segundo semestre. No obstante, para simplificar nuestro ejemplo, supondremos que el banco confía en el ATM para que acceda a la información de la base de datos y la manipule sin necesidad de medidas de seguridad. Ok. ¿Qué está queriendo decir, chicos? Bueno, está queriendo decir que, como nosotros estamos programando un ATM, nosotros necesitamos consumir datos de la base de datos del banco. Una base de datos que ellos cuidan mucho y aquí está toda la información de todos los usuarios. Por ejemplo, si yo voy a crear un ATM y quiero poner tarjetas de crédito ahí, las cuentas de banco, de un banco, un banco, un país, un ejemplo. Yo tengo que ir a hablar con el banco y decirle, yo voy a crear un ATM y quiero que ustedes me proporcionen información a su base de datos, ¿verdad? Entonces ellos me van a dar una hoja de requisitos, ¿verdad? Para que es el programa. Y, o sea, si ellos aceptan, pues será así, si no, no. Les recuerdo que ellos, en la mayoría de casos, no se pueden, como por así decirlo, negarse. Porque es un servicio que están prestando y si uno desarrolla un software, pues tienen que prestar el servicio. Y a ellos les conviene. La seguridad que usan ellos es una seguridad increíble. A tal punto de que tiene que pasar por tres controles de seguridad para poder, para que se pueda, para que pueda enviar información el banco de su base de datos al programa. Pero como en este ejemplo se asume de que se le confía, ¿verdad? Entonces no vamos a entrar en ese detalle de bases de datos. Al acercarse al ATM, suponiendo que nadie lo está utilizando, el usuario deberá experimentar la siguiente secuencia de datos. La pantalla muestra un mensaje de bienvenida y pide al usuario que introduzca el número de cuenta. El usuario introduce el número de cuenta de cinco dígitos mediante el uso del teclado. En la pantalla aparece un mensaje en el que se pide al usuario que introduzca su NIP, número de identificación personal asociado con un número de cuenta específico. El usuario introduce el NIP de cinco dígitos mediante el teclado numérico. Si el usuario introduce un número, un número de cuenta válido y el NIP correcto para esa cuenta, la pantalla muestra el menú principal. Si el usuario introduce un número de cuenta inválido o un NIP incorrecto, la pantalla muestra un mensaje apropiado y después el ATM regresa al paso 1 para reiniciar el paso de autenticación. Vea bien que está hablando de una estructura de control. En este caso, la estructura de control IF o el más conocido como SI, entonces. Una vez que el ATM autentica al usuario, el menú principal debe contener una opción numerada para cada uno de los tres tipos de transacciones. ¿Cuáles son los tres tipos de transacciones? Esto lo vamos a marcar porque es muy importante. Son. Vamos a ver en Zoom. Solicitud de saldo, opción 1. Retiro opción 2 y depósito de la opción 3. El menú principal debe contener una opción para que el usuario pueda salir del sistema, que es la opción. Opción 4. Después de... Después el usuario elegirá si desea realizar la transacción 1 oprimiendo 1 bajo 3. Respectivo número, como lo muestran aquí. Si el usuario oprime 1 para solicitar saldo, la pantalla le mostrará el saldo de esa cuenta bancaria. Para ello, la ATM deberá obtener el saldo de la base de trabajo del banco. Recuerden que como no estamos trabajando con bases de datos, nosotros vamos a declarar, se empieza a declarar una variable. Ya simulando como que viene de la base de datos. Dice que la pantalla... O sea, dice que... Vamos a ver cuando nos quedamos. Vamos a ver, base de datos para que nos quedamos. Los siguientes pasos describen las acciones que ocurren cuando el usuario elige la opción 2 para hacer un retiro. La pantalla le muestra un menú que contiene los montos a retirar. 20. Opción 1. 40. Opción 2. 60. Opción 3. 100. Opción 4. 200. Opción 5. En el menú también contiene una opción que permite al usuario cancelar la procesión. El usuario introduce la selección en el menú de a partir del teclado numérico. Si el monto a retirar elegido es mayor que el saldo de la cuenta del usuario, la pantalla muestra un mensaje indicando esta situación y pide al usuario que seleccione el monto a retirar. Entonces, el ATM regresa al paso 1. Si el monto a retirar elegido es menor o igual al saldo del teclado del usuario, es decir, un monto de retiro aceptable, el ATM procede al cuarto paso si el usuario opta por cancelar la transacción. Opción 6. El ATM muestra el menú principal y espera la entrada del usuario. Está muy bien planeado. Vamos a ver, menú principal, las cuatro opciones y aquí escribo una opción. Lo vamos a mostrar con el método print. En lo de retiro tenemos las opciones, este es el menú de retiro y las seis cancelar opción. Ok, vamos a ver el paso 4. Si el dispensador contiene suficiente efectiva para satisfacer la solicitud, el ATM procede al paso 5, que es este de aquí abajo. En caso frontal, la pantalla muestra el mensaje indicado del problema y pide al usuario que seleccione el monto de retiro más pequeño. Este es el caso de si el usuario tenía 300 dólares en la cuenta y está retirando 500, pues le pide que seleccione un monto aceptable. El ATM, el paso 5, el ATM carga el monto de retiro al saldo de la cuenta del usuario en la base de datos del banco. Es decir, presta el monto de retiro al saldo de la cuenta del usuario. Ok, y esa información la envía a la base de datos. El dispensador, el paso 6, el dispensador de efectivo entrega el monto deseado al usuario. Paso 7, la pantalla muestra un mensaje para rescatar al usuario que extone el dinero. Los siguientes pasos describen las acciones que ocurren cuando el usuario elige la opción 3. Vamos con la opción 3. Vamos a ponerlo en verde. Ok, vamos a... Opción 2. La vamos a poner en rojo. Bien. Vamos con color verde. Dice que los siguientes pasos describen las acciones que ocurren cuando el usuario elige la opción 3 para el segundo pasito. La pantalla muestra un mensaje que pide el usuario que introduzca el monto de depositar o que escriba 0 para la cancelación. 2. El usuario introduce el monto de depósito o 0 desde el teclado numérico. Nota, el teclado no contiene un punto decimal o signo de dólares. Por lo que el usuario no puede escribir una cantidad real en dólares. Por ejemplo, 1.25. Sino que debe escribir el monto de depósito en forma de número centavo. Por ejemplo, 125. Después que el ATM divide ese número entre 100 para obtener que representa el número en dólares. Por ejemplo, 125 entre 100. Ok. Este es un sistema de... Un sistema implementado para poder sacar centavos. ¿Verdad? Hoy en día eso no se usa en un ATM. Bueno. En un ATM tiene que sacar cantidades de 500 para arriba. Si el usuario especifica un monto de depositar, el ATM procede al paso 4. Elige la cancel... Si elige cancelar la transmisión escribiendo 0, el ATM muestra el monto principal y espera la entrada del usuario. La pantalla 4 muestra un mensaje indicando al usuario que introduzca un sobre de depósito en la ranura de depósito. Esto es para depositar. Agarra dinero. Si la ranura de depósito recibe un sobre dentro de un plazo de tiempo no mayor de dos minutos, el ATM abandona el monto de depósito y saldo de la cuenta al usuario en la base de datos de banco. Ok. Esto quiere decir que si se trata mucho el usuario de depositar, pues se va a cerrar la transacción. A eso se refiere. Dice que este dinero no está disponible de inmediato para retirarse. El banco debe primero verificar físicamente el monto de efectivo en el sobre y de depósito. Y cualquier cheque que este contenga debe validerse. Es decir, el dinero debe transferirse de la cuenta del emisor del cheque a la cuenta del beneficiario. Cuando ocurra uno de estos eventos, el banco actualizará de manera apropiada el saldo del usuario que está almacenado en su base de datos. Esto ocurre de manera independiente al sistema ATM. O sea que esto tiene que ver con el banco. Si la ranura de depósito no recibe un sobre dentro de un plazo de tiempo mayor, a lo mismo por la pantalla de nuestro mensaje, indicando que el sistema canceló la transacción de vida en actividad. Después el ATM muestra el nombre principal a la espera del usuario. Una vez que el sistema ejecuta una transacción de forma exitosa, debe volver a mostrar el inicio principal para que el usuario pueda revisar concesiones adicionales. Si el usuario elige salir del sistema, a la pantalla debe mostrar un mensaje de agradecimiento y después un mensaje de bienvenida para simulación. En la declaración anterior se presentó un ejemplo simplificado de un documento de requerimiento. Por lo general, dicho documento veía el resultado de un proceso detallado en la recopilación de requerimientos, el cual podría incluir entrevistas con usuarios potenciales, recopilación de requerimientos, entrevistas potenciales del sistema y especialistas en el campo relacionado a la comunidad. Por ejemplo, en la lista de sistemas que se contrate para reparar un documento de requerimiento de software bancario, podría entrevistar expertos financieros para obtener una mejor comprensión de lo que se debe hacer con el software. El analista utilizará información recopilada para compilar una lista de requerimientos del sistema para guiar a los diseñadores del sistema al proceso de emisión. Vamos a ver cómo el analista del sistema guía a los que diseñan el sistema. El proceso de recopilación de requerimientos es una tarea clave de la primera etapa del ciclo de vida del software. El ciclo de vida del software especifica las etapas a través de las cuales el software evoluciona en el momento en que se fue concebido hasta que deja de existirse. Por lo general, estas etapas incluyen análisis. Esto es importante. Análisis, diseño, implementación, prueba y depuración, despliegue, mantenimiento y requerimientos. Estas son las etapas que vamos a ver más adelante en la clase de análisis de diseño de sistemas también. Cada una tiene ciertas actividades, ¿verdad? Existen varios modelos de ciclo de vida del software, cada uno con sus propias preferencias y especificaciones con respecto a cuándo y a qué tan a menudo deben llevar a cabo los ingenieros de software en diversas etapas. Los modelos cascada realizan cada etapa una vez en sucesión, mientras que los modelos iterativos pueden repetir una más etapa varias veces a lo largo del ciclo de la vida de un producto. Bueno, hasta ahora nosotros conocemos modelos iterativos. Son, bueno, lo que vimos en el primer parcial de la metodología ágil. Strum es un modelo iterativo. El modelo en cascada es otro modelo de diseño de software que, bueno, no lo hemos visto. Es muy posible que lo abordemos más adelante. La etapa de análisis de ciclo de vida del software se enfoca en definir un problema a resolver. Al diseñar cualquier sistema, uno debe resolver el problema de manera correcta. Vamos a ver. Pero, de igual manera, uno debe resolver el problema correcto también. Los analistas de sistemas recolectan los requerimientos que indican el problema específico a resolver. Nuestro documento de requerimiento describe nuestro sistema ATM con suficiente detalle para que usted no necesite pasar por una etapa de análisis exhaustivo. Ya lo hicimos por usted. Bueno, lo que quiere decir que el documento ya está previamente analizado para que no sea difícil ni sea tardado a la hora de enseñarlo. Ok. Para capturar lo que debe hacer un sistema propuesto, los desarrolladores emplean a menudo una técnica conocida como modelo de casos de uso. Este es un tipo de diagrama de casos de uso. Este proceso identifica casos de uso del sistema, cada uno de los cuales representa una capacidad distinta que el sistema provee a sus clientes. Por ejemplo, es común que los ATM tengan varios casos de uso. Por ejemplo, ver saldo de cuenta, retirar efectivo, depositar fondos, transferir fondos, entre cuentas, comprar, estampas postales... El sistema ATM simplificado que construiremos en este ejemplo práctico requiere solo tres casos de uso. Vamos a ver, solo tres casos de uso. Cada uno de los casos describe un escenario común en el cual el usuario utiliza el sistema. Usted ya leyó las definiciones de los casos de uso en el documento, esto lo leímos arriba. Las listas de pasos referidos para realizar el tipo de transacción, ya lo leímos arriba. Escriben en realidad los tres casos de uso de nuestro ATM, que son terceros de un cuenta, retirar efectivo, depositar efectivo, respectivamente. Ahora, con eso pasamos al diagrama caso de uso. Es un tema que se aborda en la clase de análisis de sistemas a un detalle. Bueno, sin ser. Ahora, presentaremos el primero de varios diagramas UML. En el ejemplo práctico, crearemos un diagrama caso de uso para modelar interacciones entre los clientes de un sistema. En este ejemplo práctico, los clientes del banco y sus casos de uso. El objetivo es mostrar los tipos de interacciones que tienen los usuarios con un sistema sin proveer los detalles. Esto se mostrará en otros diagramas UML, los cuales presentan a lo largo del ejemplo práctico. A menudo, los diagramas de casos de uso acompañan de un texto informal que describe los casos de uso con más detalle, como el texto que aparece en el documento de los requerimientos. Los diagramas de casos de uso se producen durante la etapa de análisis del ciclo de vida del software. En sistemas más grandes, los diagramas de casos de uso son herramientas indispensables que ayudan a los diseñadores de sistemas a enfocarse a facilitar las necesidades de los usuarios. La figura 2.20, que está más abajo, esta, muestra el diagrama de casos de uso para nuestro sistema UML. La figura humana representa al actor. Recordémonos que la figura humana representa al actor. El cual define los roles que desempeñará una entidad externa, como una persona o otro sistema, cuando interactúa con el sistema. Para nuestro cajero automático, el actor es un usuario. Es un usuario que puede ver el saldo de una cuenta, retirar de efectivo y depositar fondos en la etapa. El usuario no es una persona real, sino que constituye los roles que puede desempeñar una persona real, mientras interactúa con el actor. Hay que tener en cuenta que el diagrama de casos de uso puede incluir varios actores. Por ejemplo, el diagrama de casos de uso para un sistema ATM de un banco real puede incluir también un actor llamado administrador que rellene el dispensador de efectivo a diario. Entre otras cuestiones, respecto de simplicidad, se ha decidido que en este ejercicio solo va a haber un actor. Nuestro documento de requerimiento provee a los actores, los usuarios de la ATM que deben poder ver el estado de su cuenta, retirar efectivo y depositar fondos. Por lo tanto, el actor en cada uno de estos tres casos de uso es el usuario que interactúa con la ATM, una entidad externa. Desempeña el papel de usuario para realizar las pasaciones financieras. La figura 2020 muestra cómo el actor cuyo nombre, usuario, aparece abajo del actor en el diagrama. UML, donde entieramos. OK. UML modela cada caso de uso como un óvalo conectado a un actor con una línea sólida. Los ingenieros de software, vamos a ver esto aquí. Los ingenieros de software, más específicamente los diseñadores del sistema, deben analizar el documento de requerimientos o un conjunto de casos de uso y diseñar el sistema antes de que los programadores lo implementen en el lenguaje de programación específico. Tienen que diseñarse antes de programación. Durante la etapa de análisis, los diseñadores del sistema se enfocan en comprender el documento de requerimientos para producir una especificación de alto nivel que describa qué es lo que el sistema debe de hacer. El resultado de la etapa de diseño, una especificación de diseño. Vemos al usuario con tres casos de uso. Ver salvo en cuenta, aplicar efectivo y depositar. Debe detallar claramente cómo debe construir este sistema para satisfacer los requerimientos. En las siguientes secciones, el ejemplo práctico de ingeniería de software, llevaremos a cabo los pasos de un procedimiento simple de diseño orientado a objetos con el sistema ATM para producir una especificación de diseño que contenga una colección de diagramas UML, texto y diaporte. UML está diseñado para utilizarse con cualquier proceso de DAW, programación orientada a objetos. Existen muchos de estos procesos en los cuales más conocidos como el desarrollo por Rational Software Comparation. Este es ROOT, mejor conocido como ROOT, es un proceso robusto para diseñar aplicaciones a nivel industrial. Para este ejemplo práctico, presentaremos nuestro propio proceso de diseño simplificado, desarrollado para estudiantes de curso de programación primer y segundo semestre. Estos son ustedes. Vamos a ver... Falta un poquito. Solo lo estamos conociendo. Falta un poquito de ejercicio. Diseño del sistema ATM. Ahora comenzaremos la etapa de diseño de nuestro ATM. Un sistema es un conjunto de componentes que interactúa para resolver un problema. Por ejemplo, realizar sus tareas designadas. Nuestro ATM tiene la interfaz de usuario... Ok. Nos quedamos por aquí. Dice que, por ejemplo, realizar las tareas designadas de nuestro sistema ATM tiene una interfaz de usuario. Todavía no hemos entrado a la programación interfaz de usuario. Estamos con la línea de comandos. Lo vamos a aprender adelante. Por eso el ejercicio hay que ir conociendo los estudios. Contiene software para ejecutar transacciones financieras e interactúa con la base de datos de información de cuentas patriarias. La estructura del sistema describe los sujetos del sistema y sus interrelaciones. El comportamiento del sistema describe la manera en que cambia el sistema a medida de que sus sujetos interactúan entre sí. Todo sistema tiene tanto estructura de comportamiento. Los diseñadores deben especificar ambos. 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 La estructura del sistema y el comportamiento del sistema. Existen diversos tipos de estructuras y comportamiento de un sistema. Por ejemplo, las interacciones entre los objetos en el sistema son distintas a las interacciones entre el usuario y el sistema. Pero aún si ambas constituyen una porción del comportamiento del sistema. El estándar UML2 especifica 13 tipos de diagramas para documentar los modelos de un sistema. Cada tipo de diagrama modela una característica distinta de la estructura o el comportamiento del sistema. Seis diagramas se relacionan con la estructura del sistema. Y los siete restantes se relacionan con su comportamiento. Aquí listaremos los seis tipos de diagramas utilizados en nuestro ejemplo práctico. Uno de los cuales es el diagrama de clase. Modela estructura del sistema. Mientras que los otros cinco modelan el comportamiento. En el apéndice. O. UML2 tipos de diagramas relacionales veremos las generalidades sobre los tipos de diagramas UML. Ok. Vamos a ver. Los diagramas de caso de uso. Modelan las interacciones entre el sistema y sus entidades externas. En términos de caso de uso. Capacidades del sistema. Como ver saldo. Retirar efectivo. Depositar. Cuántos son casos de uso. Diagrama de clase. Se estudiará en la sección 3.10. Los modelos de clases. Que se utilizan en el sistema. Esto no lo vamos a ver ahorita. Hasta que lo vamos a ver. Conozcan los diagramas de máquina de estado. Se estudiará en el 5.11. Que modelan la forma en que un objeto cambia de estado. Los diagramas de actividad. También se estudiará en la sección 5.11. Modelan la actividad de un objeto. Del flujo de trabajo. Durante la ejecución del programa. Y los diagramas de comunicación. Modelan las interacciones entre los objetos del sistema. Pero a diferencia de los diagramas de comunicación. En la sección 3.10. En la sección 3.10. Seguiremos diseñando nuestro papel. Ahí identificaremos las clases del documento. El procedimiento. Para lograr eso. Extraeremos sustantivos. clave. Y fases nominales. Del documento. De referencia. Mediante el uso de estas clases. Desarrollaremos nuestro primer borrador. Del diagrama de clases. Que moderará la estructura de nuestro sistema. Entonces. ¿Vamos a hacer un sistema ATM? Sí. Claro que sí. El libro ya lo detalla. Y lo mejor de todo. Es que. Lo muestra. Haciéndolo. De una manera. Bastante interesante. Que es. Empezando con. Los. Los procesos. Para implementar un sistema. Ok. Bueno chicos. Que son. El análisis. Ahorita estaríamos en el análisis. Esto. Esto fue lo que se hizo ahorita. Las etapas. De desarrollo. Del ciclo del software. Están. Análisis. Diseño. Decuración. Despliegue. Mantenimiento. Y retiramiento. Se podría decir. Que ahorita. Lo que se hizo. Fue el análisis. Ok. Entonces. Ahí lo vamos a dejar. Cabe recalcar. Que. Vamos a entrar. A este. Tema nuevo. Que se llama. Introducción a las clases. De los objetos. En este capítulo. Se aprenderá. A comprender. Lo que son. Las clases. Objetos. Las métodos. Y las variables. De instancia. Declarar métodos. En una clase. Y implementar. Los comportamientos. De esta. Declarar variables. De instancia. En una clase. Para implementar. Atributos. De esto. Saber. Cómo llamar. A los métodos. De un objeto. Para hacer. Que realicen sus tareas. Conocer. Las diferencias. Entre las variables. De instancia. De una clase. Y las variables locales. Utilizar. Un constructor. Para asegurar. Que los datos. De un objeto. Se inicialicen. Cuando se crea. El objeto. Conocer. Las diferencias. Entre los datos. De tipo primitivo. Y tipo. De todo. Entonces. Vamos a dejarlo. Hasta aquí. Verdad. Eh. Pueden ir leyendo esto. Y aquí. Ya empiezan. Las clases. Pueden ir leyendo el material. Y. Yo. Igual les voy a hacer. Videos. Videos. Entonces. Repaso. Para que. Vayan. Practicando. Verdad. Bueno. Entonces. Esto ha sido todo por hoy chicos y nos vemos.